Esto es teniendo en cuenta el recurso de reposición y en subsidio de apelación, esto es por parte de la defensa del señor Chonier Rodolfo E. Hernández. Debo señalar, esto es que me pronunciaré frente a la decisión a tomar de manera conjunta o de resolver los recursos respectivos de manera conjunta, señalando también la inconformidad presentada por el apoderado de víctimas frente a la decisión tomada por parte de esta judicatura. En ese orden de ideas, entonces, inicialmente, se recapitula los argumentos tomados por parte del señor O, tanto apoderado de víctimas como de la defensa. Señala el doctor Ricardo Isaacs y mantiene que el despacho debe de reponer su decisión y en consecuencia decretar que se tenga como testigo perito en esta oportunidad. Esto es a el doctor Jaime Montoya Mateus, junto con su pericia, que insiste en que el despacho no debemos estar o enfrentarnos o más bien acatar los formalismos o ser bastante exegéticos frente a que ya que ya se había detectado un perito, sino que lo importante es que ya el perito está disponible, está, es totalmente idóneo que dicha idoneidad ya la irá a calificar y la irá a determinar. Eso es, y acreditar más bien el señor defensor, por lo que no considera que el despacho tenga que poner por encima, esto es, perdón, lo señalado en el código de procedimientos, sino, esto es, en Arates, va a guardar los derechos que asisten a las víctimas, decretar la prueba. Está como enfermita, la garganta, la doctora. De igual manera, también señala que se hace una mala interpretación por parte de esta adjudicatura de lo que quiso decir el señor defensor frente a su solicitud. Asimismo, la defensa del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández manifiesta que, de un lado, se hizo una mala interpretación por parte de esta adjudicatura, también de lo señalado por parte de la amoderada de víctimas, en punto, esto es que, si bien es cierto, el problema jurídico que yo establecí o que entendí frente a la solicitud de que se decretara como testigo perito al doctor Jaime Montoya Mateus, no se convalida o no se equipara a las señaladas en la jurisprudencia que se trajo a colación. Por eso fue que en ningún momento solicitó testigo perito homólogo, porque, pues, sabe, o así entendí, no estamos frente a ese problema jurídico, sino que sencillamente acá, en la audiencia preparatoria, se decretó al testigo doctor Luis Rabanal Cepeda, y que en ningún momento se está sorprendiendo a la fiscalía ni a las demás partes, porque ahí está el perito, ahí está el testigo, frente a toda su bitoneidad, él lo irá a acreditar, esto es que, de igual manera, no entiende por qué, si bien es cierto, se llamó a un testigo perito, se decretó nombre Luis Rabanal Cepeda, no entiende cuál sería la situación de que existiría otro perito, porque reitero, está, acreditado, el cual él lo haría, su respectiva acreditación y la idoneidad frente al mismo. También esto es que se dio una aplicación errada, hay traer a colación, por parte de esta funcionaria, lo atinente a ciertos artículos, de los cuales hice pronunciamiento en la decisión respectiva, lo atinente a que se está dando una mala interpretación con ocasión de un lado, referente a que el perito no se encuentre esto es disponible en audiencia, como también que se haga esto es la interpretación que debía ser solamente para acusación de que se rechace o que sea la consecuencia de la sanción el rechazo de esta solicitud que hizo el señor defensor, la solicitud de prueba que hizo el señor defensor con ocasión a que no nos encontramos frente a esa etapa procesal y que el código la establece que sería en etapa de audiencia de formulación de acusación de otro lado que si tal vez el despacho o se hallara la razón a esta funcionaria de dar aplicación a la jurisprudencia que trajo a colación pero siempre cuando estaríamos frente a otro problema jurídico pero no es el de acá que reitero la prueba ya fue decretada en sede de audiencia preparatoria y que simplemente se está escambiando al perito pero que la prueba ya está decretada en ese orden de ideas y pues a grandes rasgos solicita se reponga la decisión o en su defecto se conceda el recurso de alzada ante el tribunal superior de Bogotá al haberle ruido traslado a los no recurrentes el señor perdón el señor fiscal solicitó se mantenga incólume la decisión tomada por parte del despacho judicial no se reponga la misma y también habló de lo en algún momento esto es dejar de cierto el recurso de alzada frente a que no se se atacó como tal la decisión tomada por parte de esta funcionaria de otro lado o de lo contrario manifestó que primero los argumentos para que no se reponga la decisión esto es en punto a que no se dio una mala interpretación a la jurisprudencia que lo que aquí se logra notar es que primero el testigo si está disponible el testigo está ubicable y que de ahí que la defensa pueda haber traído en sede judicial a este testigo a el doctor Luis Rabanal se perda entonces si el día de mañana la defensa llega en otra entonces se dan otras circunstancias al interior de la defensa y se va a llamar entonces a otros y a otros peritos en ese orden de ideas solicitó pues que no se reponga la decisión adicional a ello que sí se está sorprendiendo a la fiscalía teniendo en cuenta que se dijo cuáles eran esas características o esa idoneidad frente al testigo Luis Rabanal Cepeda perito que era miembro de la corte internacional de justicia de la Haya que era apuntador de médicos legistas que tenía unas características y que así fue como se decretó por parte de esta funcionaria dicho testigo y que en consecuencia pues no se puede entrar a sorprender el día de hoy a la fiscalía por la misión de esa prueba asimismo esto es manifestó que con ocasión reitero se dijo se dio una adecuada interpretación a la jurisprudencia emitida por parte de la corte para poder resolver el problema jurídico aquí planteado esto a grandes rasgos de otro lado la señora procuradora no presentó ningún argumento como no recurrente por lo que entra este despacho judicial a tomar la decisión que en derecho corresponda y no es otra esto es que de entrada señalar que no repondrá su decisión que en consecuencia mantendrá incolume la decisión tomada el día de hoy esto es 27 de octubre del año que cursa frente a rechazar la solicitud de que se tenga o que se admita como perito esto es al doctor Jaime Montoya Mateus y de ahí el informe o la pericia rendida por él de un lado debo señalar primero que y de acuerdo con lo señalado por el señor defensor para aclararle a las partes y que no quede tal vez para aclararle a las partes que la decisión de rechazar esta prueba solicitada perdón este testimonio este perito solicitado perdón por parte de la defensa no se hizo no porque no se hubiese descubierto dentro de los cinco días anteriores al juicio de que trata el artículo 415 del código de procedimiento penal sino que la misma se rechaza es en atención a que efectivamente lo que sea había decretado en audiencia cuando me referí y me pronuncié acerca de ese decreto probatorio es la que ya se había señalado las condiciones las características la idoneidad del doctor Luis Ravanaval Ravanaal Cepeda se había indicado se trata y así lo señaló la doctora Juliet se trata de un profesional en medicina forense presuntamente miembro de la corte internacional de justicia de la Haya fundador de medicina que resaltaría lo poco concluyente que fueron los informes de necropsia realizados por los galenos de medicina legal y practicados a los cuerpos de las víctimas que efectivamente omitieron relacionar algunos hallazgos que permitirían arrojar una conclusión diferente que también indicó la señora defensora la carencia de fiabilidad del procedimiento para determinar una ventana de muerte con relación a los estudios de fenómenos cadavéricos en ese entendido debe señalar el despacho judicial que esa fue la razón por la cual se rechazó la solicitud que elevó el día de hoy el señor defensor adicional a ello lo debo lo debo manifestar de una vez porque entonces señor defensor me pregunto en gracia de discusión si la decisión de no aceptar el perito traído por usted o solicitado el día de hoy que sería de no decretarse lo que conllevaría a su negación por exclusión o rechazo ¿correcto? entonces la primera que sería la exclusión se daría porque estamos hablando netamente de legalidad la inadvisión tampoco se podría dar porque es una discusión que tenemos claro que le da en sede de preparatorio y teniendo en cuenta este nuevo perito que usted señalaría que acreditaría en sede de juicio oral entonces si estaría sorprendiendo a la fiscalía lo que la consecuencia sería el rechazo por eso di aplicación de lo que usted señala que estoy dando una mala aplicación a la norma en atención a eso quería dejar esa claridad ahora bien también para que no quede en el aire cuando el señor defensor también se pronuncia de que en aras de la celeridad procesal y de la economía procesal entonces porque en gracias a discusión entonces él también pudiese solicitar alguna novedad solamente quiero dejar para que se establezca lo siguiente de manera muy muy rápida si la doctora Ana Juliet solicitó nulidades presentó conducencia pertinencia y utilidad de las pruebas señaló oposición a las pruebas presentadas por la fiscalía desarrolló una defensa técnica que tiene que hacerse una una ponderación frente a esa defensa técnica que surgió la doctora Ana Juliet entonces solamente quiero señalar si la doctora Ana Juliet efectivamente se enfrentó al proceso presentó estuvo en acusación incluso me recusó solicitó que me declarara impedida de igual manera tuvo la capacidad de presentar una audiencia preparatoria con todas las ritualidades que la audiencia preparatoria trae consigo de igual manera solicitó muchísimos aplazamientos para que pudiera efectivamente recolectar todas las pruebas para hacer valer en estas audiencias de juicio oral asimismo estableció una carga argumentativa para todos y cada uno de los testigos solicitados y presentó recurso de alzada tanto así que el tribunal me revocó dos o tres de ellos no recuerdo y se los concedió a ella entonces si estamos hablando de eso si quiero dejarlo por sentado frente a la defensa que no se surgió y no quiero señalar más sobre este tema alguna situación que de verdad tendría que ser totalmente flagrante para establecer que no hay una adecuada defensa técnica entonces volviendo al tema en esta audiencia de acusación impreparatoria no existió mejor la preparatoria porque en la acusación la defensa no manifestó que iba a descubrir ningún elemento no existió el descubrimiento del perito que hoy se trae por solicitud de la defensa que es el doctor Jaime Montoya Mateos que fue diferente a que solicitó la señora defensora doctora Ana Julieta doctor Luis Rabanal Cepeda por eso reitero el rechazo de esa solicitud ahora bien ya dejando claro esto frente a los argumentos señalados por el señor defensor y el señor apoderado de víctimas que primero no debos no tenemos que ser tan formalistas que en efecto hay que entrar a establecer efectivamente unas circunstancias económicas también señaladas pero señaladas que nunca se trajeron a colación por parte de la defensa y que si así se hubiese traído a colación tampoco conllevaría a que se decretara la solicitud de la defensa porque como lo dije en antecedencia si la defensa y tanto la fiscalía defensa en particular se compromete a traer un testigo es porque ya han realizado su plan estratégico defensivo y saben que lo van a poder surtir en ese orden de ideas también que lo señaló el señor defensor que él en ningún momento manifestó perito homólogo porque no es el problema jurídico que tampoco señaló lo del tema de prueba sobreviviente ni prueba de refutación pero entonces lo que quiero señalar es que si hablamos de temas netamente económicos estas tres figuras son totalmente excepcionales en juicio oral que no se contempla la situación económica que tenga la persona para en aras de poder estudiar y se puedan dar estos requisitos de acuerdo como lo ha señalado la corte en sus diferentes jurisprudencias dice el señor defensor que el despacho le está dando una mala interpretación al problema jurídico porque en efecto si le hubiese dado el problema jurídico al que yo traje a colación la jurisprudencia tal vez si se hubiese negado pero es que aquí el problema jurídico no es ese y para mí la defensa se está contradiciendo porque ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que acá establecemos primero fue lo que yo dije lo que la corte ha establecido y tiene una premisa en general cuando el perito no sea ubicable o esté en alguna otra situación que haya fallecido etcétera se puede solicitar un nuevo perito y que rinda un nuevo una nueva experticia pero es que acá tenemos que el perito está ubicable ahora bien ¿dónde están las labores señor defensor? de ubicación de perito pues es que no las tiene porque es que nomás con el correo que el perito envió está ubicable Luis Rabanal Cepeda está el correo electrónico está su móvil su página web entonces yo no estoy diciendo que el doctor no me señaló los requisitos para perito homólogo no es muy diferente lo que estoy señalando es que el perito sí estaba ubicable B porque yo no lo estoy señalando que entre el doctor ¿dónde está? porque ya el perito rindió el peritazgo entonces ¿dónde están los requisitos de las labores que usted pudo haber establecido el interior de la defensoría para que doctora mire las labores que yo hice y el perito no me contestó el perito se fue de si bien está fuera del país no lo pudo ubicar el perito está en estas situaciones el perito está conectado a la situación etc. como cuando ustedes le piden a uno tanto fiscalía como defensa un perito es que es muy diferente lo que aquí yo traigo a colación es que lo que señalé por parte de la corte en sentencia el 19 de abril de 2023 conradicado 58-235 del doctor Gerson Chávez Castro es que ya se tiene la condición de que el perito la imposibilidad de ubicarlo o la muerte del perito y ahí sí podemos pedir señora juez traigo entonces ordenar que se tenga a este nuevo perito y el informe que le rinde o es su defecto el informe que ya se rindió se puede incorporar con otro perito pero lo que está visto y lo que ha manifestado la corte es la obligación de surtir la no ubicación en este caso del perito considero que sí le estoy dando aplicación y sí estoy interpretando adecuadamente lo señalado por parte de la corte adicionar a ello frente a que todos lo trajeron a colación de que no tengo que sino alejarme un poco del formalismo que de dónde queda en el estado social de derecho que nos encontramos porque estoy desconociendo el principio de dignidad humana es que no es que yo esté desconociendo el principio ni los derechos que le asisten al señor procesado porque considero que he sido lo más garantista posible que sucede es que yo como juez de obelar por el respeto de la ley por el respeto del principio de la legalidad y debido al proceso por el cual debo ceñirme a la normatividad procedimental que no es otra que la ley 906 de 2004 y el cual nos indica que no puedo decretar o no puedo acceder a escuchar a un testigo que no fue decretado en ese orden de ideas considera el despacho judicial primero que no repondrá la decisión en consecuencia la mantendrá incolumbre y teniendo en cuenta esto es que si considero que se atacaron los puntos señalados por parte de este despacho debe concederse el recurso de apelación para que sea el tribunal superior de Bogotá a la pena el que desate el mismo en mérito de lo expuesto el juzgado 55 penal del circuito con función de conocimiento de la ciudad de Bogotá resuelve primero no reponer la decisión tomada el día de hoy esto es 27 de octubre del año que cursa frente a rechazar el perito Diego Jaime Montoya Mateus y su informe en consecuencia mantener incolume la lesión por las razones dadas en antecedencia segundo conceder el recurso de apelación del efecto suspensivo ante el tribunal superior de Bogotá sala penal para que desate el mismo una vez regrese esta la carpeta y de acuerdo con la decisión que tome el tribunal se continuará con lo que en derecho corresponde como ustedes sabrán doctores el tribunal nosotros tenemos que transcribir todo lo señalado tanto mi decisión como los recursos como los los lados no recurrentes eso toma un poco de tiempo el despacho trata de ser lo más celer entonces una vez se tenga se enviará ante el tribunal superior de Bogotá no siendo otro objeto de la presente siendo la 2 y 47 de la tarde será por terminada la misma tengo una constancia el señor víctima indirecta Carlos Andrés García Hernández no se volvió a conectar de la cárcel de Jamundí él había pedido hablar con el señor fiscal la doctora Pilar y el señor apoderado de víctimas pero ustedes pueden observar que no se ha vuelto a conectar la cárcel ya si ustedes pueden conectar con posterioridad comunicar con posterioridad con posterioridad con él gracias siendo así muchísimas gracias sí doctor Isaacs pero me activa el micrófono por favor señoría yo quisiera dejar una constancia yo me encuentro preocupado por las afirmaciones del señor fiscal porque tengo el total respeto y aprecio su trabajo y su rol la constancia consiste en la defensa de la legalidad porque yo soy abogado hice un juramento y estoy defendiendo lo que debo defender yo no soy el abogado del señor procesado quien es una persona y quien tiene derechos pero yo puedo expresar un disenso en relación con la tarea importante de la fiscalía doctor disculpe doctor Isaacs que era me interrumpo con total respeto bueno si me confirman que la cárcel de Jamundí se quedó sin internet y de otro lado doctor Ricardo Isaacs las constancias las deja en despacho y si el doctor tiene alguna situación que manifestar siempre lo he dicho acá tratado de que se maneje el decoro que debe tratarse cada uno de los procesos penales si ya se tiene alguna situación diferente ya el doctor pues sabe tiene sus instrumentos para hacerlo valer como siempre se lo dije a todas las partes o directamente doctor Ricardo Isaacs dirigirse directamente al doctor Armando Andrés Burgos gracias feliz tarde padre señoría cordial salud bueno este domingo 29 de octubre Colombia elige gobernadores alcaldes diputados ok se termina entonces por el día de hoy vimos nosotros entonces todo lo que pasó en este juicio pues a ver en un resumen muy para pues hacer las las apreciaciones del caso en estos minuticos que quedan de este formato yo dividí en varias sesiones para que podamos entonces hacerle el seguimiento para la defensa entonces entró la testigo Luz Adriana Plaza es una contadora de profesión contadora pública de la Javeriana de manera virtual estuvo bien el interrogatorio de la defensa y de igual manera el contra interrogatorio del señor fiscal miren ustedes como fueron el diseño del contra interrogatorio que lo fue llevando por temas con preguntas sugeridas de acuerdo a lo que usted ha dicho a la pregunta de la defensa y para que responda si es cierto o no si o no y así entonces fue muy bien planteada su intervención por el doctor Mario Burgos otro tema otro después hubo el el redirecto de la defensa y un recontra interrogatorio del fiscal la doctora Olivia del ministerio público intermino hizo unas tres preguntas muy puntuales también ya después entonces en las horas de la mañana la defensa desistió de la declaración del Carmen Contreras y la juez la aceptó hasta allí va entonces según mis cuentas avanzando con cuatro testigos viene que quiso la defensa entonces introducir un a un perito forense de la defensoría pública el doctor Jaime Montoya Mateus en reemplazo a quien le fuera decretado a la doctora Ana Julieta allá en audiencia preparatoria pero allá era el un perito Luis Radamel Cepeda que por el tema este de no contar con los recursos económicos pues no se pudo llevar al juicio oral y que la defensa lo hizo ver cuando presentó las constancias efectivamente de que lo dijo el perito que era que no tenía pues no lo habían contratado y que por ende entonces no iba a entrar al juicio oral y por esa razón entonces la defensa solicita que se deje ingresar al al doctor de la a Jaime al doctor Jaime que es de la defensoría pública y allí entonces se presentó esta situación en la que pues vimos vimos que pues el el fiscal se opuso la el representante el fiscal se opuso y presentó jurisprudencia de la corte suprema de justicia puntual sobre el tema del perito homólogo recordemos que él ya él lo había hecho también con su con un aperito pero en ese caso si ocurrió lo del perito homólogo porque era una era una doctora una perito forense que no pudo porque se había retirado de la medicina legal y entonces ella no asistió al juicio oral y en su reemplazo y ahí también hubo un tomideme porque la doctora juana julieta se opuso en esa ocasión y el fiscal dijo que que lo presentó los argumentos en esa ocasión con jurisprudencia de la corte suprema de justicia y pues obviamente que se permitió que entrara el doctor juan sebastián morales cuella entonces la situación acá fue diferente porque no es las razones por las cuales la judicatura esencialmente toma la decisión es porque escucharon ustedes que básicamente estaba disponible el perito Luis Ramel Cepeda y que la defensa entonces la misma juez hizo ver que pues no estaba disponible porque está el correo electrónico y que por lo tanto entonces se había decretado ese perito y por qué entonces ahora iba a llegar otro que eso era sorprender al fiscal y entonces allí pues se dio esa oposición del fiscal el representante de víctimas palabra más palabra menos pues se refirió a nuestro sistema procesal la ley 906 y pues él dice que no es adversarial pero esencialmente entonces habla de que no por aquello de que no 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 estar sujeto tanto al formalismo sino más bien para que se permitiera la el ingreso de ese perito a defecto de que las víctimas tengan el derecho a conocer la verdad por eso entonces el fiscal pues obviamente se sorprende de eso porque se supone pues que él se supone entre comillas que el representante de víctimas y por eso dice el fiscal que alta preocupación de que el representante de víctimas pues no funge como defensor del acusado sino pues de las víctimas en fin y entonces que por falta de sustentación técnica que se declare de cierto el recurso de reposición que interpuso el el doctor Isaac porque él él sí dice que se que se dejara o que se permitiera y por eso interpuso el recurso de reposición ministerio público también accedió y solicitó que sí que se escuchara el perito de la defensa solamente esto no lo dijeron a la judicatura pero solamente pidió el ministerio público era que se que se presentaran las credenciales que estaban en iguales condiciones del perito al que se le el que se le había permitido en esa preparatoria sin embargo el ministerio público no interpuso ningún recurso y como no recurrente tampoco se quedó no dijo nada se quedó callado y entonces el el defensor el doctor Daniel Peña pues hace sí una presentación muy importante me parece solicitando recursos de reposición y en su sitio de apelación que la el fiscal pues dice que lo ataca para que primero que todo se declare de cierto que porque no reúne la técnica además también después dijo como no recurrente el fiscal dice que el tema este de que lo que se sustenta para la reposición no sirve para la apelación yo no sé realmente pues yo en mi época o cuando yo sustentaba recursos de apelación reposición y en su sitio de apelación ahí en el calor de la de la sustentación de una vez solicitaba y como lo hizo el doctor Peña eso se mantiene hasta ahora yo no sé de dónde sacó eso que tendría que pues sustentar recursos de reposición y que y a la vez entonces cargo sustentar argumentación para la apelación no no creo no 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 ahí está equivocado el fiscal la reposición sustentada bien sustentada le da para el subsidio la apelación como lo hizo la del doctor Peña y eso estaba bien ni siquiera lo dijo la judicatura al resolver el recurso de apelación el de reposición perdón y concede en subsidio de apelación al doctor Daniel Peña pues me parecieron me pareció muy importante los argumentos pues de las partes bueno de pronto el fiscal pues él cita allí la jurisprudencia y hace énfasis puntualmente en un precedente que pues ha indicado la corte que en el tema del perito excepcionalmente puede reemplazar otro perito lo dicho la corte pero para esos casos de fallecimiento y el tema de no ubicación entonces el perito homólogo para esos eventos y que por eso entonces la corte matizó un tema que la legislación o sea la ley 906 no lo consagra para esos eventos porque el 415 y el 419 entonces hay una cuestión muy importante que se manejó porque pues pues si efectivamente el la corte ha dicho pues si cuando se trata de un perito pues puede el perito que va a reemplazar el perito homólogo o puede o bien hace otro informe o sustenta el que presentó el anterior y eso sucedió eso sucedió con el perito homólogo el doctor Juan Sebastián Morales Cuellas que él no presentó para la fiscalía acuérdense fue el tercer perito homólogo y él hizo la sustentación de la base de opinión pericial de la doctora que había salido y que no se había ubicado porque estaba por allá en España y entonces ese fue el argumento del fiscal que no podía conectarse virtualmente etcétera etcétera y por eso entró ese perito pero ahora entonces la cosa pues resultó ser diferente o sea primero que todo para la juez dice que está ubicable ese perito y que ese perito era el que tenía que venir porque se lo decretó básicamente y el fiscal dice no que es que este perito va a hacer una opinión sobre base de opinión sobre la otra base de opinión de otro porque él no revisó los cadáveres en físico pero es que según el doctor Peña dice que el perito iba a entrar era para declarar sobre el tema de ventana de muerte o lo que también otro perito ahí homólogo habló del intervalo de muerte y los efectos post-morte lo advirtió y por eso sustenta su reposición para que la judicatura se lo hubiera aceptado y que también es el principio de que el que puede lo más puede lo menos si se puede lo más se puede lo menos pues claro hay un aquí en el sistema procesal nuestro hay un principio preclusivo de los actos procesales eso sí lo sabemos muy bien primero acusación y ahí se da todo el tema ese de incluso la solicitud de nulidades por esa razón aquí en este caso cuando la abogada Ana Julieta presentó nulidad la juez le dijo uy usted se pasó de tiempo ya porque eso era ya en la acusación acuérdese ya entonces obviamente que ahí no puede suceder de pedir la nulidad y pasó también en el caso de John Nelson Paulos el defensor ahorita que lo lo sacaron allí porque el el procesado dijo que lo cambiaba y por eso entonces se suspendió para el 4 y 5 de diciembre para que nombre un defensor de confianza o le nombren un defensor público ojalá le toque al doctor Peña bueno el tema es que ahí dijo el defensor que nulidad pero cuál nulidad hermano si es que ya están en juicio oral ya iba a declarar el primer testigo que va como a hablar de nulidades principio preclusivo de los datos procesales si nos atrevemos a eso claro la preparatoria es preparatoria y la preparatoria es pertinencia conducencia y utilidad y ahí se discute eso y se decreta y la autora Ana Julieta pues dijo que Luis Radamal Cepeda y que era el perito pues internacional que aquí ni siquiera en Colombia habían de estos pero no sé si estaba era cañando con eso pero el tema es que yo digo un perito le decretaron y pensó que la judicatura debió permitir que entrara el perito que estaba solicitando la defensa y por qué razón porque mire es que lo que le dijo el defensor a la judicatura es muy cierto cuando se presenta ese escrito de acusación y hacen el descubrimiento por parte de la fiscalía le colocan en el escrito que va a llevar un perito por ejemplo en los delitos sexuales va a llevar un perito el perito experto en psiquiatra un ejemplo pero no tiene el nombre del perito en el momento el fiscal no por eso no se lo va a decretar la judicatura se lo decreta y dice además yo le voy a dar el nombre del perito en su vida oportunidad porque todavía no sé dicen ahí en esas audiencias incluso no sé cuál es el perito del psiquiatra yo hice la solicitud pero no lo tengo en el momento pero como tiene que rendir un informe de base de opinión pericial entonces yo lo entregaré a la contraparte o sea le dice el fiscal a la defensa para que cinco días antes de que se siente el perito psiquiatra ya le entrego el documento el informe de base de opinión pericial porque la corta que ha dicho es que el informe de base de opinión pericial para qué sirve como las entrevistas para refrescar memoria y para impugnar la credibilidad a no ser que piense como los peritos en este caso que pues el fiscal sí solicitó para autenticarlos y que sirviera de 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 documentos y eso cuando el perito fue explicando en pantalla lo vimos iba explicando es que de acuerdo a esto esto y esto y esto y solicitó al último se tengo solicito que lo tenga como aquí aquí tengo la necropsia médico-legal de Marlene y la la necropsia de Mauricio prueba número 5 ampliación del dictamen prueba número 6 los dictamen por los 4 peritos el alta de Mauricio más el álbum de la fotográfico del bosquejo y a los otros peritos 6 folios del dictamen grafológico el dividido el informe pericial del corico el informe pericial del biólogo informe pericial biólogo en 4 folios informe laboratorio de perito de Viviana Alejandra el contenido del informe de Daniela el informe no sé qué bueno etcétera 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 entonces así ya es otra cosa muy diferente pero entonces lo que cuenta ha dicho la corte es la declaración del perito allá en el juicio oral entonces por qué razón porque no podría entrar un perito para hablar el mismo tema que se le propuso por parte de la doctora Ana Julieti que se le decretó a ese perito ese perito que iba a ver que se le a Luis Radamero hace miedo un perito se quería escuchar y un perito se podía escuchar que tenga otro que sea otro pues ya se lo había decretado yo pienso que fue muy pues fue muy ese ético pues al pie de letra de pues de no permitirlo la judicatura que daño le hubiera causado al juicio su ingreso su ingreso es decir más claridad para como lo dijo el defensor usted tendrá señora juez más claridad sobre el tema lo podrá apreciar el fiscal no interpuso recursos de reposición aplicado porque era favorable a él la negación de ese perito entonces él como no es recurrente simplemente sustentó entonces si la juez le hubiera decretado ese perito al a la defensa entonces hubiera sucedido lo contrario es decir el que hubiera interpuesto recursos de reposición yo creo que ni siquiera reposición apelación hubiera interpuesto directamente claro hubiera interpuesto no cualquier reposición pues que a él no le favorece a él no quiere que entre apelación de una se va eso para el tribunal por apelación del fiscal que era lo único que estaba en interés de que eso no entre entonces pongámonos en ese ejercicio mental que hubiera ingresado que lo hubiera dejado entrar la juez pues igual se hubiera ido para el tribunal entonces que problema ahora pues como el juez el juez le decretó pues la la apelación frente a la no reposición de la defensa pues tiene que irse para el tribunal parece ser que de cualquier manera eso iba para el tribunal guste o no le guste de cualquier forma iba a templar allá tienen que esperarse entonces a que el tribunal pues resuelva lo importante es que la decisión del tribunal del cuerpo colegiado puede ser favorable a la defensa y se permita que ingrese el perito que yo pensaría que ese debería ser la posición de la magistratura a favor de que ingrese ese perito para eso para ese fin específico porque es que el decreto miren el decreto es para que se ingresó cuando entró la contadora pública el fiscal se opuso a una pregunta a la defensa sobre el tema ese de las de la soplicona entonces el fiscal objetó a la pregunta del defensor ah pero es que ella no porque ella es contadora que va a hablar sobre la soplicona y la la juez la tenía claro ya sabía que en la preparatoria se había decretado y podía hablar sobre ese tema entonces ahí si le responde a la pregunta de la defensa entonces si ese era el motivo por el que allá en el preparatoria para esos dos puntos ventana de muerte o el intervalo de muerte y el tema ese de 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 fenómenos los cadavéricos pues debieron haberse escuchado no para el mejor es que en el tema es que en juicio oral a la hora la verdad la verdad como es una reconstrucción de unos hechos que se está haciendo porque a la hora eso es cierto es decir en juicio oral es como una especie de obra teatral con diferentes actores están reconstruyendo algo una aproximación a la verdad porque nunca puede ser igual a la verdad es una aproximación a los hechos jurídicamente relevantes que pudieron haber ocurrido y entonces en este ejercicio académico pienso yo que si hubiese sido importante además para el el defensor está haciendo todos los esfuerzos y ese es su rol guste al que al que no le así nos guste o no les guste o no les guste ese es el rol del defensor y él no lo dijo muy claramente es que no es una maniobra dilatoria no claro que no no es ninguna maniobra dilatoria si lo dijo por ahí y adictó un tema que no ha querido mencionar mucho es el tema de ese atentado como contra la defensa técnica porque es que cuando hablaron es que unidad de defensa pues yo no sé por qué salen con eso porque es que la defensa era de confianza y por eso lo dijo el defensor pues ya ahora es que por pro bono primera vez que escucha eso diga estaba haciendo una defensa gratis la defensora Ana Juliet hizo todo lo posible hasta donde pudo pero pues obviamente que vimos que su contendor el fiscal pues es más técnicamente formado en el tema del contrainterrogatorio ella atacó otras aristas claro propuso nulidades etcétera en la preparatoria pero en el tema de juicio oral eso es otro eso es otro caminado diferente los abogados que entran a juicio oral deben estar muy bien capacitados en el tema este de los contrainterrogatorios un buen contrainterrogatorio puede arrojar para la defensa y para los intereses del acusado muchas cosas importantes si se hace un buen contrainterrogatorio entonces vimos muy desequilibrados porque pues hubo fallas en ella en el contrainterrogatorio cada vez objeción 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 no sabía sentar bases probatorias etcétera y entonces tuvo varios contratiempos hasta la judicatura se lo advirtió por ahí en una sesión de seguir así yo tendré que pronunciarme lo dijo y después no pasó nada hasta cuando ella renunció intempestivamente y llegó Daniel Peña allí como defensor público a tratar de pues con sus con los testigos que le corresponden a la defensa bueno muy bien por cuestión ya del tiempo este formato se me está se me está agotando yo creo que ha sido buena la dinámica chévere chévere esto para el ejercicio académico es supremamente importante todos vimos ahí yo vi en Foco Noticias hay muchos abogados interviniendo hablando con sus opiniones es que esto el derecho no hay una verdad absoluta sobre esto por eso es que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia son criterios como lo dije ahorita son criterios que orientan al operador judicial son criterios auxiliares para la administración de justicia pero no son imperativos pues a no ser que sea pues como decía el fiscal dijo que la ratio de Sidenti la obita dicta y no sé qué que el problema jurídico pero la cuestión es que matiza muchos casos y por eso las últimas tres videoconferencias es el radicado 47.789 del 2018 sobre prueba de referencia que hable aquí el caso pues de que se casó a favor de ese señor que había sido condenado por el cuerpo colegiado toda vez que el juzgado había suelto debido a que no cumplía el estándar esa prueba de referencia acompañada con otras pruebas para superar ese déficit del 381 inciso final y la 50.587 de la doctora Patricia Salazar ese señor se fue condenado en primera y en segunda y la corte confirmó pero un tema también de prueba de referencia con base en la denuncia que la señora renunció a su privilegio y formuló denuncia contra su compañero por acceso carnal y violencia intrafamiliar y ya en el juicio se se echó pata no quiso declarar y se acogió el privilegio pero ahí hubo que entraron otros elementos de prueba que superaron el estándar deficientes de la prueba de referencia y la última la de ayer 53067 el 23 que se la recomiendo porque realmente esa si es importantísima rica en su contenido y por eso le coloqué el título prueba de referencia versus testimonios adjunto un caso entonces de una niña que formula pues la una denuncia denuncia a su papá menor de edad de ella por tocamientos a su progenitor y entonces en el ella pues ya ustedes saben allí lo que les dije el día de ayer ella después en el juicio oral se retractó pero la cuestión es que entonces en ese caso el juzgado de primera instancia la había absolvieron al señor pero el cuerpo colegiado se equivocó al valorar una prueba que no había ingresado allá pensaba el tribunal que había escuchado pues que la denuncia o la entrevista rendida por la menor antes de juicio oral había sido objeto de testimonio adjunto o había sido interrogada por la fiscal cuando eso no había sido interrogada por eso es una demanda casación por error falso error error de derecho falso juicio de legalidad diferente a los dos casos anteriores de falso juicio por convicción porque no pues la corte en esos dos casos cuando se demandó era por el tema de la prueba de referencia en conjunto con otras pruebas una mala valoración o una apreciación equivocada en este caso es diferente principio de legalidad es por por falso juicio de legalidad es porque la corte que estimó es que ya había ingresado esa prueba o que había sido interrogada como testigo adjunto cuando no había sido así eso jamás había sucedido imagínense un caso de esos pues terrible que la corte absolvió al señor por supuesto dice no es que aquí no y viene entonces todo otro tema unos temas allí muy interesantes también sobre esta técnica en juicio oral sobre cuando se cuando se retratan o cambian su versión que hay que hacer valer esas entrevistas rendidas anteriormente como el testimonio adjunto y ahí fallas en eso fallas completamente en el juicio oral para hacer valer y para hacer una elongación de lo que dijo antes y lo que dijo en el juicio porque en el juicio se tiene en cuenta es lo que entre por principio de inmediación confrontación y contradicción aquí también está en el caso de Johnny pero era necesario escuchar eso para poder entonces tener una apreciación más objetiva a la judicatura ojalá el cuerpo colegiado lo permita el tribunal bueno esperemos a ver entonces ya dejemos aquí nomás se me acaba el formatico chévere el día de hoy un ejercicio mental académico bueno espero que les haya servido todo esto ahí voy subiendo poco a poco estos formatos para que ustedes lo tengan allí en su anaquel de información en su anaquel en su biblioteca ok chao pues